bueno amigos estamos aquí otra vez probando el simplex light en un parque que tiene algo algunos años y pues ya ha estado detectando hay algunos lugares donde ya ha acabado pero siempre ha sido basura como ésta puras tapas pero acá debe encontrar una moneda ha estado más o menos unos 6 8 centímetros no es una moneda costosa debe ser una de 10 o de 20 pesos estaremos mirando más adelante aquí estamos aquí estamos utilizando el modo parque con una sensibilidad de 20 sobre 30 y aquí tenemos una buena señal pero como estamos en un parque probablemente sea alguna tapa o algo pero pues no debemos dejar pasar nada en estos casos bueno amigos acá me arrojaba una señal de 77 una buena señal y efectivamente una moneda de 2 pesos la alcancé a pegar acá no es una moneda costosa pero excelente hay historia acá bueno amigos acá otra señal encontramos otra monedita no se alcanza a ver qué es porque está muy desgastada creo saber cuál es creo que es una de 10 pesos que aparece san andrés y providencia ahora miraremos bueno acá nos arrojaba una señal de 49 estaba más o menos a unos 7 centímetros es una moneda una moneda actual de 500 pesos bueno amigos acá nos está arrojando otra señal alta 70 60 y acaba de ver que era una moneda vean acá una moneda de 200 pesos anterior un amigo otra señal de 65 y efectivamente es una moneda otra moneda de 200 pesos bueno amigos miren la señal alta y miren lo que me acabo de encontrar no sé de qué material será supongo que debe ser de latón o de fantasía no creo que sea de plata estaremos revisando con más calma bueno y amigos hoy es el día de las monedas porque otra moneda una moneda de de 100 pesos actual miren esta belleza que me acaba de encontrar obviamente no es algo de valor pero es una medalla muy interesante la verdad que sí bueno amigos esta era una moneda de 200 pero estaba bastante profunda hoy es el día de las monedas bueno amigos esta fue la cacería del día de hoy algunas monedas antiguas no de mucho valor algunas monedas actuales esto que aún no sé qué es esto es de fantasía al parecer lo más interesante fue este medallón enrique de oso fue un buen día a pesar de todo gracias